Gracias Ivet por la presentación Muy bien El día de hoy me escogí este tema de gestión de datos descentralizados Básicamente porque es relativamente nuevo en el mercado Y está tomando cierto impulso para cierto tipo de soluciones Dentro de la presentación vamos a ver qué tipo de soluciones son estas Cuándo es conveniente dentro de una organización aplicar esta arquitectura Y como todo pues siempre va a haber ventajas y desventajas De cuándo usarla y cuándo no usarla De entrada pues me gustaría dar un breve contexto De la historia de qué es data management o gestión de datos Y básicamente pues bueno es la manera en la que ha evolucionado La información en los últimos 40 años de cómo podemos almacenarla Desde los años 60, 70 es como empezamos a desarrollar ciertas bases Bueno principalmente transaccionales Cuando vimos que los datos ya eran demasiados Pues bueno empezamos a desarrollar data warehouses Y eventualmente con la explosión del big data Y todo lo que conlleva el internet y lo de internet of things Pues bueno otro tipo de soluciones como data lake, data lake house Y posteriormente en los últimos que serán 5 años Pues bueno este otro concepto de gestión de datos descentralizado Más concretamente vamos a ver un tipo en específico Que es el de data mesh o datos en Maya Y bien vamos a tocar ciertos puntos como les comentaba La evolución de la gestión de los datos Streaming que si bien es un No es un tema estrictamente relacionado con Con data mesh o con La gestión de datos descentralizada Va muy bien y van Tienen muchos puntos de unión Y hacen una buena sinergia en cuanto a Objetivos en común Posteriormente bueno la introducción a data mesh Algunos de sus principales componentes Vamos a platicar un poco de su arquitectura Y por último pues bueno ventajas y desventajas De usar este Este enfoque de datos Bien como les comentaba Data management surgió Al principio con las bases de datos De toda la vida Bases de datos transaccionales Que permiten hacer operaciones Crude Básicamente crear, leer Actualizar y borrado Básicamente Los dos primeros enfoques que surgieron Fueron las metodologías Inmon Kimball por ahí de los 70s, 80s Y posteriormente para crear Data warehouses a partir de bases De datos transaccionales Es lo que se sigue usando Actualmente en muchas de las empresas Básicamente si quieres consultar Datos históricos Un data warehouse va a ser La mejor solución para poder hacer El track La búsqueda de Toda la historia de nuestras Transacciones De nuestra operación diaria Del negocio Y pues bueno Los más comunes dentro Del data management Como les comentaba Es data lake Que es básicamente Un repositorio gigante de datos De diferentes tipos Estructurados, semiestructurados No estructurados ¿Qué significa eso? Pues bueno Básicamente es Diferentes tipos de formatos Como bases de tablas relacionales Archivos JSON Si son respuestas HTTPS También otro tipo de archivos planos TXT, CSV O también archivos más ad hoc Para el procesamiento de Big Data Como son los archivos Parquet Abro, Work Dependiendo de si se viene por ejemplo De un ecosistema de Hadoop Que fue la primer solución En proveer un data lake Por ahí de los principios De los 2000 Posteriormente han surgido Otras tecnologías Data Vault Data Mesh Y pues bueno Lo de toda la vida Como ingeniero de datos Que es ver procesos CTL Y LT Que básicamente es Extraer los datos De un data producer Quien está produciendo los datos Moverlos Hacer cierto tipo de operaciones Que pueden ser como Operaciones de limpiado De enriquecimiento de los datos Y chequeos de data quality también Básicamente sería Todo lo que conlleva Data management A grandes rasgos Más en concreto ¿Qué partes tiene de importancia Data management? ¿Por qué es importante Para una organización? Porque nos va a proveer De este framework De este blueprint Para la organización Para poder diseñar Una arquitectura Que solucione Las necesidades del negocio Al final Como en todos lados Va a haber Un cliente final Que en este caso Van a ser Por ejemplo Usuarios de reporteo O bien equipos De machine learning Para hacer Modelos predictivos Esos van a ser Nuestros clientes O usuarios finales Para esta plataforma De data management Y a partir de ahí Pues podemos fijar Políticas Prácticas Procedimientos Y cómo vamos a administrar El ciclo de vida De los datos Básicamente Políticas de retención Seguridad Tener todo en compliance Y principalmente Pues bueno Visibilidad de los datos Que sea fiable Que todo eso Tiene que ver Con la parte De gobernanza De los datos También la seguridad Y por último Y pero no menos importante También la La escalabilidad Como bien sabemos Bueno Sistemas De grandes Volúmenes de datos Pues bueno Vamos a tener Que incrementarlos O decrementarlos Dependiendo de las necesidades Del negocio Y En este caso La versión Descentralizada Pues bueno También brinda Una Una solución Ad hoc Para ese tipo De problemas En cuanto a Cuestión de la agilidad Rapidez Y entrega De valor A la organización En ese punto Vamos a ver Que los datos Se están tratando Como un producto Como cualquier otro Vaya cualquier otro Producto dentro De una organización Se va a dar El mismo trato A los datos También Bueno La calidad De los datos Sigue siendo importante Muchas veces Se omite Por cuestiones De entregar Features Rápido Dentro de nuestro Sistema Pero bueno Es Recalcando La calidad De los datos También se tiene Que ver Dentro de la gestión Descentralizada Y por último Este enfoque Nos va a permitir Una innovación Mejorada Vamos a verlo Más a detalle Pero básicamente Es de que Al estar Descentralizado Pues bueno Cada equipo Va a poder Gestionar los datos De manera Más ad hoc Y poder generar KPIs E insights Más rápido Que en otro Tipo de Enfoques Por aquí Pues bueno A grandes rasgos Pues podemos ver Los diferentes Enfoques Un sistema Consolidado Monolítico En el cual Vamos a tener Solamente Una base De datos Prácticamente Para todo lo que es Reporteo Y business intelligence Ese es el enfoque Que pues bueno Ha venido en los últimos años Y data mesh Y Lo descentralizado Viene a Sugerir De que este enfoque Centralizado Pues bueno Ya está Fuera De enfoque Que ha quedado Absoluto Anticuado Para las necesidades Actuales En cuanto a la Generación De datos Y Pues bien Dentro de la Siguiente Presentación Pues bueno Vemos que se lleva Muy bien Con microservicios Básicamente Como les comentaba La generación De microservicios O el uso De microservicios En aplicaciones Web Ha generado Bastantes datos Básicamente Un microservicio En este punto De la arquitectura De datos Va a ser Nuestro Punto de entrada Nuestro punto Que va a estar Generando los datos Va a ser nuestro Data producer Para Para esta arquitectura No es la única Pero es la que queda Más ad hoc Y la que queda Vaya Queda más Con un mejor performance La solución Ya que Al tener Diferentes Servicios Microservicios Prácticamente Usando Servicios REST Vamos a tener Que cada Topic O cada Microservicio Puede venir Siendo una Diferente base De datos O un Diferente Componente En nuestra Aplicación Esto Tiene Como todo Ventajas Y desventajas Una ventaja Va a ser De que Vamos a tener Un desacoplamiento De los servicios Lo cual nos va a permitir Un escalamiento En cuanto a Qué servicios Está utilizando Más O menos En cambio En una visión Pasada En un sistema Monolítico Pues necesitamos Escalar Ya sea Para incrementar O desincrementar El servicio Pues bueno Lo tendríamos que hacer Al unísono Con todos los Con todas las demás Aplicaciones que tuviésemos En ese En ese servidor En el caso De los microservicios Pues bueno No es así En el caso De que tengamos Una aplicación En un dispositivo IOT Vamos a poder Separarlo Y verlo Como diferentes Entidades Esto Como les comentaba Va a ser importante Para Posteriormente Usarlo como Un punto de entrada Para la arquitectura De datos ¿Qué ventajas Nos da Tener todo Como microservicios? Pues bueno Nos va a permitir Una persistencia Políglota ¿Qué quiere decir eso? De que vamos a poder Generar datos Con diferentes formatos Con diferentes Metadatos Lo que les comentaba Datos estructurados Semiestructurados Y no estructurados Vamos a poder Permitir Tener diferentes Requerimientos En cuanto a operaciones De lectura Y escritura Diferentes tipos De bases de datos SQL No SQL Diferentes tipos De tamaño Y diferentes Políticas En cuanto al Ciclo de vida De los datos Flexibilidad En queries También Aunque tiene También sus Contras Por ejemplo En este sistema Si queremos hacer Queries Que involucren Tablas En diferentes sistemas Pues bueno Vamos a tener Una mayor latencia Por otro lado Vamos a poder Modelar los datos En diferentes entidades Y como les comentaba Vamos a poder Escalar los servicios En En diferentes Partes Una Antigua Bueno Usando los monolíticos Como comparación De un antiguo Approach Podemos ver Como les comentaba De que Pues bueno Un monolítico Va a ser toda la aplicación En un solo sistema Lo cual va a generar Pros y contras Dentro de esos Ventajas Podemos ver De que Si bien el mantenimiento Va a ser más fácil Para equipos pequeños Cuando nuestra aplicación Crece y tenemos Ya diferentes servicios No va a ser el caso Vamos a tener Mayor Complejidad En un sistema Monolítico Cuando ya tenemos Diferentes aplicaciones Y diferentes Equipos Conviviendo Dentro de Ese sistema En cambio Cuando nuestros Servicios crecen Pues bueno Los microservicios Nos van a permitir Tener diferentes Pipelines de datos Diferentes Equipos Checando Diferentes Diferentes Dominios Diferentes Topics Y esto va a ser Un punto clave Para la Descentralización De datos También cuando ya Tenemos diferentes Pipelines Bueno Los release Pipelines El Continuous Integration Continuous Deployment De nuestra Aplicación Va a ser Más fácil Esto siempre y cuando Bueno Tengamos la suficiente Madurez dentro De nuestros Equipos de desarrollo Y también por otro lado Pues que tengamos El suficiente Personal Para poder detener También diferentes Equipos Este enfoque Pues bueno Va a ser Más útil Cuando tenemos Equipos de desarrollo De desarrollo Grandes Como les comentaba La gestión de datos Descentralizada Va muy de la mano Con el streaming Básicamente Va a permitirnos Mayor flexibilidad Al momento De consumir Y también Bueno De generar Y consumir Los datos Básicamente Crear El pipeline De datos De inicio A final Esto Dependiendo De cuáles Sean los SLAs Y SLOs De nuestra Organización ¿Qué es lo que Queremos Por ejemplo Muchas veces O lo que se está Viendo actualmente Es de que Queremos ver Nuestros datos En tiempo real O casi En tiempo real Esta solución Va a quedar Más ad hoc Si ese es el caso De nuestra Organización Para ello Tenemos que Que considerar Diferentes Tecnologías Una de ellas Podría ser Kafka No necesariamente Este enfoque De gestión De datos Descentralizado Es Agnóstico ¿Qué quiere decir eso? Que podemos implementarlo En la tecnología Que nosotros queramos No está atado A ninguna A ningún proveedor A ninguna A ninguna marca Pero Bueno Por lo que he visto En el mercado Apache Kafka Es la solución De facto Para este tipo De soluciones ¿Qué es lo que nos va a permitir Apache Kafka? Bueno Un desacomplamiento Entre entidades La gestión Descentralizada Y Data Mesh También nos va a obligar A ver los datos Como un producto Lo cual En ciertos casos Va a ser muy productivo Vamos a tener que separar Los datos Por dominio Vamos a ver Bien Qué es Un dominio Y Pues bueno Para cada dominio Podemos Definir Una herramienta En concreto Para procesar Los datos Al final ¿Qué quiere decir Un dominio O una herramienta En concreto? Por ejemplo Si quiero crear Un reporte Con Transacciones Bueno Con una query Que requiera Datos históricos O que requerimos Usar Un análisis De datos En archivos Grandes Podemos usar Un data warehouse De toda la vida Usar esta Plataforma de streaming Para alimentar Un data warehouse Si no es el caso Y necesitamos Una base De datos No relacional Llave-valor Como MongoDB CosmoDB O DynamoDB En el caso De AWS Pues también Lo podemos hacer Y usar esta Plataforma de streaming Para Para también Alimentar esa base De datos No relacional Entonces ya estamos Viendo un primer paso De De descentralización De los datos Dependiendo de cuál Sea la necesidad De nuestro Cliente De nuestro Consumidor final Vamos a poder Usar la herramienta Que mejor solucione Ese Ese problema Ya sea Un data warehouse Una base De datos Relacional No relacional Hadoop O cualquier otra Con las medidas De gobernanza De datos Que requiera cada una Como les comentaba Previamente Apache Kafka Es la herramienta Predilecta Para la descentralización Y más concreto En la arquitectura Data mesh No es la única Que existe Dentro de la Decentralización De datos Pero como les Comentaba Es la que Está teniendo Ahorita más Un mayor empuje Dentro de Dentro de esta Parte de data management Dentro de las principales Key points Que podemos Destacar Pues bueno Desde que es una Arquitectura Agnóstica Como les comentaba Puede usarse Fácilmente Con cualquier Cloud provider Ya sea AWS Azure O GCP Entre otros Bueno La infraestructura Descentralizada Nos va a permitir Tener dominios E infraestructuras En tiempo real Bueno Me gustaría adelantarme Lo vamos a ver Más a detalle Pero un dominio Básicamente Vendría siendo Una unidad De negocio Dentro de nuestra Organización Por ejemplo Si estamos consumiendo O generando datos De clientes Un dominio Podría ser bien El equipo de marketing El equipo de finanzas Un customer Va a comportarse Diferente Dependiendo de Qué dominio O de qué equipo Quiere consumir Esos datos Entonces bueno Un primer Ventaja Una primera ventaja Que tiene la Descentralización Es crear Diferentes dominios Diferentes entidades Dentro de nuestra Arquitectura Para así Poder hacer Soluciones Más ad hoc Para los diferentes Equipos de nuestra Organización Esto como todo Tiene sus ventajas Y desventajas Principales ventajas Va a ser de que Podemos tener Diferentes versiones Por ejemplo En este caso De los clientes Customers Dependiendo del Equipo de negocio Que lo necesite Podemos darles Mayor facilidad De consumo De los datos Mayor ownership De los datos También una Mayor facilidad De que hagan ellos Su propio modelado Y que Generen Sus insights Dependiendo de qué De qué equipo Quiera trabajar Con esos datos Básicamente Entonces Un dominio Sería Una entidad Del negocio Ya sea Marketing Finanzas O cualquier otro Equipo Dentro de nuestra Organización Y También vamos a Permitir que ellos Decidan Qué herramienta Usar Esta Esta Approach Bueno Va a ir más de la mano Con Apache Kafka Y con el streaming Ya sea porque Estamos usando Microservicios Y básicamente Cada microservicio Cada topic En Kafka Va a ser un Puede ser un Domain dentro De nuestra Arquitectura Data Mesh No obstante Bueno He hecho énfasis En el streaming Pero también Podemos seguir Usando Un antiguo Approach Que es el Batch Que es el Batch O procesamiento Por lote Pues bueno Hacer Extracciones Y transformaciones De una gran Cantidad De datos En periodos Específicos De tiempo Por ejemplo Hacer un reporte Del equipo De logística Todos los lunes Cada semana Eso vendría siendo Un procesamiento Un procesamiento En batch Podemos tener Diferentes Pipelines De datos En batch Dentro de nuestra Arquitectura Data Mesh Pero Pues bueno Eso nos limita Un poco En cuanto a En cuanto al Consumo de los datos Como les decía Usar ciertos Periodos Específicos De tiempo En cambio Si es un Streaming Podemos hacerlo Pues en tiempo Real O casi en tiempo Real Con una mayor Diversidad de tipos De datos Como es Una Bases de datos Llave valor Llámese MongoDB O CosmosDB Que nos va a permitir Hacer Reportes en tiempo Real Y ver Cómo va nuestro Negocio En cuanto a Su operación Diaria Ya más en Concreto Que vendría Haciendo Data Mesh En toda esta Parte de La descentralización Pues como les Comentaba Es un Enfoque Relativamente Nuevo No todas Las organizaciones Lo tienen Por lo que He visto Pues bueno Está más presente En organizaciones Nuevas Por ejemplo Un caso Más en Concreto Podría ser Netflix Airbnb Empresas Que han Surgido En los Bueno Que han crecido En los últimos Diez años Y que se basan En un comportamiento De los usuarios Y de su consumo De datos Básicamente En tiempo real Podría ser Un servicio De streaming Como lo es Prime Video Netflix Amazon Music Básicamente Es el principal Enfoque Pero bueno No es el único Por ejemplo Podría ser también Un retail Llámese Walmart Costco De ver sus Compras En tiempo real Y su inventario También en En tiempo real No es el único Enfoque De Empresas nuevas Que han surgido En los últimos Diez años También Empresas Que tienen Una mayor Madurez Y mayor Tiempo En el mercado También pueden Usar Este Enfoque Otro Bueno Varios De los componentes Que podemos ver Pues bueno Es propiedad Durante Al dominio Como les comentaba Cada equipo Va a tener Un diferente Dominio Ver los datos Como producto Básicamente Sería ver La calidad De los datos De este producto Completar Los requerimientos Dependiendo De las necesidades De nuestro Cliente final También Generar Una gobernanza De los datos De centralizada Básicamente La gobernanza Sería Pues ver Quién tiene acceso A sus datos Ver También Ciertos Casos De Por ejemplo De encriptación Si tenemos datos Sensibles O qué tipo De sensibilidad Debe de tener Esos datos Si es por ejemplo Datos que tienen Que ver Con Con un usuario Qué tipo De políticas Podemos implementar Y al estar Descentralizados Podemos fijar Una mayor granularidad De diferentes tipos De políticas Y por último Al tener Esta plataforma Descentralizada Vamos a poder Democratizar los datos Podemos tener Una mayor cantidad De equipos Mayor personal Consumiendo los datos De manera En manera Concurrente Y a lo mismo Que en microservicios Vamos a poder tener Una mayor escalabilidad Y flexibilidad Si hay un dominio Que requiere Un mayor Prioridad Un mayor consumo O que está creciendo Más Que los otros dominios Al estar Descentralizado Pues bueno Vamos a poder Escalarlo De una manera Más fácil Cuando Cuando seleccionar Este enfoque Básicamente Cuando tenemos Una gran variedad De fuentes De datos Como podría ser Bueno Bases de datos Relacionales Tal vez Ciertos sistemas Como Bueno Como Microsoft 365 Para consumo Bueno Para uso Interno De la organización Entre otros Mientras mayor cantidad De fuentes Tengamos Este enfoque Va a ser Más sentido También Cuando nuestro Equipo de datos Sea Sea más grande Este Enfoque Va a tener también Una Mayor Utilidad Ya sea Porque vamos A tener Una gran cantidad De dominios Entonces vamos A requerir Pues también Pues un mayor Personal También cuando Ya por fin Pudimos Definir Diferentes Dominios Diferentes Equipos De consumo También va a Hacer más Sentido Cuando nuestro Equipo de Data engineers Data architects Tenga también Una mayor Madurez Cuando tengamos Ya cierto Tiempo Dentro de Nuestro Equipo De data También Cuando tengamos Fijas Nuestras prioridades En la gobernanza De datos Por ejemplo Usuarios Cómo van a usar Los datos Quién va a estar A cargo De ciertas Políticas De retención De Encriptación De los datos Sensibilidad Y diferentes Tipos de compliance Va a hacer Más sentido Y por último Pues bueno Que dentro De nuestra Organización Veamos a los Datos Como un Producto Y por último Y lo menos Importante El self-service Como les comentaba Cada dominio Va a tener Una diferente Una diferente Plataforma Y podemos Poder escoger Diferentes Herramientas Dependiendo De De Quién sea El equipo Que consuma Por ejemplo Para un equipo De reporteo Pues bueno Podría ser Power BI Tableau O cualquier otra Herramienta De visualización De datos Que a su vez Se conecten A herramientas Analíticas Como podría ser Snowflake Como podría ser También Azure Signups O AWS Redshift Va a depender Mucho De Quien Este Consumiendo Los datos Y bueno Y otros Equipos Como Machine Learning Data Scientist Cuando ya Tenemos Todos estos Equipos Y diferentes Herramientas Para cada Equipo Este Enfoque De Descentralizado Va a tener Una mayor Utilidad Dentro De Las Ventajas Y desventajas De sistemas Centralizados Y Descentralizados Pues bueno Van a ser Varias Por ejemplo Dentro del Sistema Descentralizado Podemos ver Que Tenemos una Entidad O una Tabla Como otra Vez Como este Ejemplo De Marketing De Customers Que van A usar Los diferentes Equipos Y para Cada Equipo Va a tener Un Diferente Contexto Tal vez Si no Queremos Tener Diferentes Versiones De los Datos Queremos Tener Todo En una Sola Unidad Pues bueno Va a ser Un mayor Sentido Un Enfoque Centralizado También Si queremos Tener Todo En un Monopolio Pues bueno Puede ser Ventaja O desventaja En la gran mayoría De los casos Bueno Tener un Monopolio Va a ser Una desventaja Porque pues bueno Esto va Implicar De que Un solo Individuo Un solo Grupo De personas Va a tener Acceso A A los Datos Nos va a costar Más Trabajo Crear Diferentes Roles Diferentes Grupos De usuarios Para que Consuman Nuestros Nuestros Datos Por ejemplo En Cuando Estamos trabajando Con sistemas Que requieren Mayor Compliance Como podría ser Healthcare Sistemas De Por ejemplo De insurance De Pues bueno Vamos a querer Compartir solamente La información Necesaria Para cada cliente Entonces Un sistema Monolítico Centralizado Pues bueno Sería una Gran desventaja Porque tendríamos Que tener Mucho más Cuidado En el Caso De que Queremos Compartir Esos datos O esa base De datos Con diferentes Equipos En El caso De los Datos Descentralizados O dentro De la Arquitectura Descentralizada Pues bueno Vamos a poder Copiar Y mover Los datos Dentro De diferentes Partes De nuestra Infraestructura Vamos a poder Tener mayor Cantidad De usuarios Mayor Cantidad De roles De usuarios Vamos a Poder Incrementar Esta parte ¿Qué Desventajas Podríamos Tener? Pues bueno A lo mejor Que nuestra Empresa No quiera Tener Diferentes Entidades Ya que Esto va Conllevar Una mayor Administración Y mayores Propósitos Dentro De nuestra Organización Entonces No tenemos Tantos Propósitos Para Nuestros Datos No tenemos Tantas Entidades Que estén Consumiendo Con diferentes Intereses Pues bueno Un sistema Descentralizado No va a Ser la Mejor La mejor Solución Bueno Básicamente Para Finalizar ¿Cuándo Es conveniente Usar este Enfoque? Pues bueno Cuando estamos Teniendo Un Data Producer Que va a Ser muy Probablemente Un Microservicios Llámese REST Principalmente Bueno No es el Único Pero Va Más de la Mano Cuando tenemos Diferentes Servicios REST En Microservicios Cuando Estamos Usando Streaming Ya sea Con Kafka O algún Otro Proveedor De Streaming Y por último Cuando queremos También tener Insights De nuestra Organización En Tiempo Real Y Diferentes Clientes O Diferentes Equipos Consumiendo Esos Datos Con Diferentes Intereses Bueno Básicamente Eso sería Esta parte De De La Gestión De Datos Descentralizada